Esta exposición surge en el contexto de una colaboración con una institución internacional que es el FRAG Center Valdez-Loire. Son fondos regionales que colaboran con el Ministerio de Cultura y están destinados a desarrollar o investigar sobre la arquitectura contemporánea en un ámbito más amplio, es decir, contestabilizarla en el entorno del arte y de otras disciplinas para investigar la repercusión de la arquitectura en el mundo de hoy en día. Es un ámbito de arquitectos que están un poco al margen, de ahí hay el título de la exposición Visiting Visions, y lo que pretenden es entrar en relación o en consonancia con ciertas preocupaciones contemporáneas que los estudiantes han descubierto. Es decir, no partimos de cero, temas como la sostenibilidad, cómo construimos de nuevo el mundo con visiones mucho más próximas al individuo o en relación con el individuo, estaban ya inscritas en este tipo de arquitectos. Los alumnos han hecho todo. Han seleccionado los arquitectos dentro del amplísimo abanico de los fondos del FRAC, es decir, han seleccionado aquellos arquitectos que podían tener interés para ellos. Luego han desarrollado un contenido narrativo, es decir, han construido una historia en torno a sus preocupaciones en el ámbito de la arquitectura hoy en día y las han distribuido en diferentes temáticas, como la arquitectura puede o debe responder a lo que es el individuo, como la arquitectura tiene que ser algo próximo al cuerpo, como la arquitectura debe responder a construcciones comunitarias, de una construcción colectiva del mundo y también, como no, como la arquitectura hoy en día tiene que ser un evento. Han recogido una serie de representantes que ya habían trabajado en estos contextos históricamente y los han puesto en consonancia con ciertos arquitectos jóvenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!